hola mis amigos bienvenidos a cada laborio y quería hablar hoy sobre bueno antes que nada quería decir que bueno hace mucho tiempo que nació un vídeo y acá estoy de nuevo quería compartir un poco de realizaciones que estuve teniendo últimamente en mi vida en mi camino de sanación y de aprendizaje y obviamente se relaciona mucho con todo lo que estuve hablando en todos mis vídeos porque es simple todo esto vuelve siempre a lo simple a lo sencillo y a lo natural y lo que me estoy dando cuenta es que la humanidad todos nosotros tenemos un trabajo inmenso para hacer para sanarnos y lo que tenemos que hacer es enfocar en la liberación de los bloqueos porque nuestra esencia lo que somos yo pienso que somos somos en sí espíritu somos no somos un cuerpo humano experimentando la conciencia sino que somos conciencia experimentando un cuerpo humano somos energía somos energía todo es energía el mundo físico es una ilusión el mundo físico es un hecho de magia pura es el campo que ha creado el gran creador de dios llámenlo lo que quieran llamar es el creador que ha creado esto para que experimentar para que para experimentar para aprender para volver en una variedad infinita de posibilidades y en este cuerpo en este somos un alma en un cuerpo físico pero lo que pasa es que hemos nos hemos creado nos hemos creado muy inconscientemente y guardamos en nuestra memoria celular y en todas nuestras células y en todo el tejido de nuestros cuerpos guardamos todo las emociones reprimidas las cosas que no pudimos procesar procesar traumas todo el dolor imaginen el trauma de nacimiento de llegar a un lugar desde la pureza misma y llegar a un lugar completamente caído con doctores que no saben que están enseñados mal enseñados no saben cómo naturalmente traer un bebé a la tierra y y las madres que no comen su dieta fisiológica deshidratados traen es muy es un acto muy traumático el parto tendría que ser algo muy sencillo el cuerpo tendría que abrirse y ser flexible tendría que llevarse a cabo muy naturalmente sin luces artificiales sin cortar la cuerda umbilical sin drogar y anestesiar sin interferir en el acto sagrado que es un parto sin que haya gente ajena solo tiene que haber la familia y es todo un proceso la circuncisación circumcision todo esto es muy traumático muy traumático es es increíble y imaginen nosotros estando consciente en ese momento y sentir la confusión y nuestros primeros momentos en este mundo fue traumático y lloramos y lloramos después nos criamos en ambientes no naturales y hay muchas cosas que pasan que que no podemos procesar no tenemos la capacidad de procesarlo y todo esto con los años va nos va nos va poniendo tensos nos va poniendo rígidos nos va poniendo duros en el cuerpo vamos desconectándonos del cuerpo la región más afectada donde todas las emociones se guardan es en la zona en el abdomen ahí tenemos capas profundas de tensión y en mi proceso estoy realizando como después de seis años de hacer así unos de comer fruta 99% fruta en mi dieta y de tratarme hacer así unos de jugo extensos y haciendo ahora más y más y conectando más y más con el trabajo de la respiración porque esto es la clave mis amigos la clave es volver a traer el espíritu la conciencia el prana el chi la fuerza de vida la inteligencia que no podemos ver con nuestros ojos pero que rodea y interrodea todo este universo eso es lo que verdaderamente somos inteligencia omnipresente universal eso con la respiración lo vamos trayendo en el cuerpo y cuando vamos abriendo y soltando traumas a la parte de la respiración estamos iluminando alivianando aliviando todo nuestro cuerpo para poder habitar espiritualmente y realmente incorporar el alma embody the soul traes el alma te recordas empezas a elevar tu energía de lo denso a lo más sutil a lo más alto empezas a aumentar vibracionalmente empezas a despertar y empezas a conectar con la naturaleza externa de una forma increíble empezas a conectar con todo lo natural la ciudad te choca te es completamente anti vida reversa de la vida y empezas a ser darte cuenta de toda esta matrix cómo está formada una es una cultura de muerte literalmente y empezas a ser muy sensible a lo energético ya no puedes introducir cosas densas en tu cuerpo porque empezas a leer toda la información de ese alimento y es increíble es mágico es puro amor y vas incrementando en amor porque eso es nuestra esencia pura entonces vamos a ir introduciendo todas estas cosas densas en el cuerpo y ya le sentimos la energía no hay comparación con una fruta en el supermercado que estaba cosechado inmaduro hace semanas que comer un fruto fresco del árbol porque ese fruto del árbol tiene la esencia la electricidad la prana intacta es fresco tiene toda la vida la carga energética presente y entonces en este punto comer algo como muerto como es la carne sentir los olores de una carnicería sentir todos estos perfumes y productos de limpieza tóxicos vamos a ser muy sensibles nuestras células están ya liberadas de toda mucosidad de toda barrera que el cuerpo emplea cuando durante toda nuestra vida que lo fuimos saturando con toxinas alimentos procesados todo el cuerpo las células van poniendo barreras van poniendo moco y mucosidad para protegerse la inflamación es peso de agua para protegerse de lo acídico y lo irritante que son todas estas toxinas y toda la acidez que produce nuestro cuerpo por trabajar demasiado por por procesar cosas tan densas es una metabolización muy es es muy compleja lo que tiene que ser el cuerpo cuando estamos introduciendo tres o más comidas densas al día lleno de proteína y la proteína es muy densa compleja tiene que descomponerlo del cuerpo todo esto va creando ácido láctico va creando así es en el cuerpo y el cuerpo no puede soportar tantas veces que vamos introduciendo cosas todos los días el cuerpo no puede no puede estar a ritmo con eso y se va tapando se va bloqueando los canales de eliminación las riñones se van calcificando los el ío ya no puede trabajar bien es un es un overkill es demasiado para que el cuerpo no puede tolerarlo entonces como última medida todas estas cosas las barreras que las células van imponiendo y toda la mucosidad hace que nos sintamos porque es la única forma de seguir vivo el cuerpo tiene que bajar su sentir que es su mayor poder que es lo que nos hace estar vivos y sentirnos vivos es sentir y si ya nos sentimos ya ya actuamos inconscientemente porque no no estamos lúcidos no estamos despiertos podemos hacer un acto como comer carne podemos hacer un acto inmoral podemos hacer cosas animalísticos porque ya no estamos en nuestro nuestra conducta alta como ser espiritual como ser divino ¿me entienden? porque la divinidad no puede habitar un cuerpo obstruido es muy sutil la tecnología de este cuerpo mis amigos es muy sutil intricado el cuerpo de luz el cuerpo energético todo esto es real mis amigos tenemos un cuerpo de luz tenemos varios cuerpos es un sistema muy complejo y divino y si y si estamos enfermos si estamos oscuros y densos no podemos sentir esto y todo esto estoy realizando mis amigos al traer la respiración en este cuerpo a limpiar el colon a limpiar eh los pulmones a limpiar todo el moco he liberado mucho moco placa las calcificaciones las piedras en los riñones todo esto sale y lleva mucho tiempo lleva mucha hidratación lleva mucho descanso lleva mucho trabajo de respiración y y bueno mis amigos de esto se trata de esto se trata se trata de liberar los bloqueos y tenemos que empezar eh hidratando los intestinos los intestinos vean como como la anatomía vean en una foto es literalmente un cerebro es la misma el mismo tejido que tiene nuestro cerebro es un cerebro más extenso y tiene neuronas eh y está como en constante comunicación con nuestro cerebro y y si eso está lleno de placas y eso está lleno de de basura ya no vamos a poder sentir nuestra intuición nuestra intuición viene de nuestro abdomen es el tronco donde sentimos corporalmente es una inteligencia muy primitiva la inteligencia del cerebro es una inteligencia más alta es una inteligencia más sofisticada pero está conectado con los intestinos y todo esto tiene que estar funcionando tiene que estar limpio mis amigos hidratado para que la la electricidad y todas las conexiones todo el sistema nervioso funcione óptimamente y así vamos a poder leer y estar muy en conexión con nuestro con las energías externas con nuestro ambiente y esto todo esto viene a aumentar el sentir de la vida y nos vamos yendo a lugares más naturales porque claro aumenta el sentir así que si estamos en una ciudad vamos a sentir más rechazados a lo anti vida vamos a sentirnos rechazados a la tecnología a la tecnología inconsciente que daña la tecnología puede ser avanzada para estar en balance energía libre para estar en balance con el humano y aumentar aumentar la experiencia del humano o puede dañarlo y lamentablemente la tecnología hoy en día está creada intencionalmente para reprimir al ser humano con eso no 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 quiero decir que estoy en contra completamente es una herramienta pero si estamos todo el día en un lugar lleno de frecuencias inarmónicas y computadoras y celulares eso es muy dañino tenemos que estar en contacto con la tierra tenemos que hacer el grounding y la naturaleza va a volvernos vamos a sentirnos muy muy en paz muy bien muy despiertos y llenos de vitalidad en la naturaleza es es un lugar de pura energía es un lugar donde hay flujo constante tenemos que volver al flujo y y bueno mis amigos voy a decir que haciendo la respiración y haciendo todas estas prácticas saludables vamos a ir destapando y vamos a ir sintiendo más y más capas profundas en nuestro cuerpo tejido profundo tejido profundo vamos a seguir como despertando y vamos a ir sintiendo porque para sanar hay que sentir los lugares tensos hay que sentir los lugares donde hay parásitos obstruciendo y creando su propio hábitat en nuestros cuerpos estamos robando nuestra sangre robando nuestra conciencia robando nuestra energía tenemos que ir trayendo la respiración con presión presionando los lugares esto lo hago sentado acostado lo hacemos durante horas y vamos vamos entrando en una experiencia profunda de mucho sentir que que se sobrevive impone sobre todo el resto y es un proceso muy de disfrute porque estamos haciendo un trabajo muy importante y lo sentimos y surgen emociones y surgen un montón de sentimientos surgen memorias del pasado y ya con nuestra conciencia lúcida vamos como trayendo entendimiento y amor y empatía y compasión hacia nosotros mismos en ese momento y vamos dándole amor a nuestro niño interno herido que en ese tiempo no pudo procesar no pudo entender vamos perdonando a otros seres en nuestras vidas que nos han que nos han que nos han hecho cosas que nos dolieron vamos perdonando y entendiendo que la gente herida hiere la gente herida hiere al resto porque la gente que hiere al resto están muy en un proceso de sufrimiento pobres personas que han esta humanidad fue tan traumatizada fue tan tanto dolor le hemos metido nos han metido por la indoctrinación por la propaganda porque quieren controlar y mantener a la humanidad pobre sin energía sin estar en su espiritualidad sin estar en su poder en su soberanía porque necesitan que los humanos estén dependientes pobres en escasez en conciencia de pobreza para que el sistema antivida siga funcionando y que para que los parásitos que controlan la elite chupen chupen y absorban toda la luz toda la energía toda la descarga de los humanos que están sufriendo que están drenando y aportando toda su energía al sistema es la única forma para que este sistema antivida siga funcionando es con la humanidad es una granja humana literalmente mis amigos y estamos exportando estamos realizando todo esto pero tenemos que volver a nuestra salud tenemos que volver a nuestra salud mis amigos a volver a a despertar la inteligencia de estos cuerpos tan avanzados ahí solo ahí vamos a poder conectar espiritualmente conectar con Dios empoderarnos dejar los miedos dejar la escasez vivir en abundancia crear milagros crear y manifestar sueños prosperar naturalmente vamos a exportar esa esa belleza humana ese amor incondicional y vamos a querer servir servir al otro es nuestra naturaleza servir y ayudar al otro y brindar servicio humanitario es nuestra naturaleza es angelical nuestra esencia nuestro sello es angelical mis amigos y una vez que vamos despertando nuestra espiritualidad despertando la tecnología sagrada de este cuerpo y aumentando el flujo y despertando los chakras los centros energéticos wow es no puede ser más increíble y mágico y amoroso y es espléndido maravilloso y pensar que lo único que tenemos que hacer es volver a la naturaleza la naturaleza nos va a curar nos va a brindar todo el amor que necesitamos para sanarnos conectar con la tierra conectar con la tierra comer de la tierra abrazar los árboles hacer la respiración nutrir nuestro alma nuestro espíritu con contemplación en la naturaleza con solo estando y relajando y no estresándonos vivir quieto vivir en armonía vivir en paz no estar enchufados al programa de la productividad y tenemos que hacer un montón de cosas y para progresar y tenemos que hacer y hacer y hacer y hacer porque si no no somos nada y comparar con y meternos en las redes sociales y ver lo que hacen nosotros sin compararnos tenemos que enfocarnos en nuestra presencia inmediata ahí está la magia ahí está nuestra realidad verdadera mis amigos tenemos que estar volver a al ritmo natural de la vida volver a presencia dejar la tecnología dejar el celular y enfocarnos acá adelante de nuestros ojos lo que está pasando en nuestro ambiente y ahí la vida vamos a ver cómo la vida nos provee y nos va tirando las señas y los mensajes pero tenemos que estar despiertos lúcidos y conscientes presentes si estamos en el celular que va estimulando la mente y va si estamos scrolleando en instagram y viendo el feed siempre hay un montón de nos deja la mente fragmentada nos deja con un montón de pensamientos y nos deja como toda la mente fragmentada y no estamos enteros en en ese ambiente holístico y y empieza todo a a no tener sentido la vida no tiene sentido porque tienes que estar muy presente muy meditativo para ver lo sagrado de la vida y ver cómo dios está funcionando en la vida y ven las bendiciones que te trae y una vez que conectas con ese ritmo natural muy sutil muy tranquilo tienes que ir de programando esa ese programa estimulativo que te ha dado toda la sociedad no de constante de de gratificación instantánea tienes que programar eso y empezar a vivir más lento como vida de la naturaleza todo es tranquilo no sucede mucho en estos ambientes naturales es muy monótono pero si si vas sincronizando tu respiración y vas respirando la energía del momento que está atravesando el ritmo del o el ciclo del día vas emergiendo y conectando con el todo ya dejas tu ego dejas tu mente y vas emergiendo con el flujo del día y ahí vas navegando el día acorde al ritmo natural y ya no sos un ser separado con con tus deseos materialísticos con tus deseos inmediatos ya no eso no existe sino que estás en el gran juego en el gran propósito de la vida y es mucho más gratificante es mucho más te hace sentir vivo te hace sentir vivo así que si una vez que conectas con ese ritmo vas a ver vas a naturalmente entrar en una vibración más alta porque ahí entra la gratitud vas a estar cuando cuando vivís muy tranquilo y empiezas a ver como la vida te funciona cada cosa tan pequeña cada cosa tan sutil te llena de gratitud te llena de gratitud y de felicidad porque estás sintiendo como Dios te está te está te está te está nutriendo te está está con vos y es una sensación inexplicable de amor esa relación que tenés con lo supremo con algo más grande que este mundo terrenal es esa relación con Dios es tu primera relación que uno tiene que establecer y es lo que todos los poderes que están acá controlando la tierra es lo que ellos quieren erradicar la conexión con la naturaleza con Dios con lo divino y y se quiere erradicar todas las las formas tradicionales todos los valores conservativos ahora ya quieren programar toda la población con todas estas lo hacen lo hacen bajo el disfraz de liberalismo de lo nuevo lo hacen bajo el disfraz este para para atrapar a la juventud para atacar a la juventud porque la juventud se va viendo atraída de estas nuevas formas que que son hechas con propaganda y tendencia y todo esto es muy seductivo digamos pero bueno mis amigos tenemos que volver a la esto es la vuelta a lo es la vuelta mis amigos es la ascensión está ocurriendo estamos deportando y bueno nada les quería dejar este mensaje disculpen si hablo muy rápido es que no tengo toda la memoria de mi celular y quiero aportar lo más que puedo así que gracias por escuchar el mensaje si llegaron hasta acá comenten y comuníquense conmigo y y nada creo que es todo lo que iba a decir igual siempre quiero decir más siento que quiero compartir mucho eh pero bueno por ahora dejo este mensaje gracias por escuchar y hasta la próxima hasta la próxima gracias gracias realmente por su tiempo por enfocarse por enfocar su energía en mi gracias y espero que les sirva todo esto hasta la próxima chau